Probando productos y estos son unos dulces de arroz, así como dice Botan Rice Candy. Ubican esta marca de arroz que yo a cada rato les recomiendo, que es una rosa con es que a mí me encanta, que es así pegajosito rico para el sushi. Pues bueno, de esta misma marca son estos dulces. Yo estos dulces desde niña los comía y ahí les va porque para mí son increíbles. Número uno, los empaques. Siempre han sido los empaques igualito, desde que eran niña, o sea, igualito. Me costaron como 1.99 dólares cada cajita. Antes recuerdo que eran un poco más barato, pero ya hace unos ayeres. Vamos a abrirlo. Tiene aquí siempre igualito, los empaques de que era niña. Y yo me acuerdo que siempre te valía un premio y de unos años para acá el premio es que te viene un sticker. Está linda. Un sticker, es una niña portera. Y ahí les va los dulces. A simple vista se ve así como que están blanditos, eso significa que están nuevos. ¿Y qué tienen de especial? El aroma. El aroma. Están hechos de arroz, entonces la consistencia va a ser chiqui, así chiclosito, ¿va? Y la copita al plástico, y quiero que vean, están forrados además en papel de arroz. Este papel se come. Sí, pero la acobre la primera vez que los probé, decía, ¿cómo? ¿Cómo que me voy a comer papel? El papel se come porque es papel de arroz y... Porque a mi infancia, el sabor es a naranja. Ese tipo sabor de cuando yo era niña, digo, tenía ya años que no los comía, pero lo más importante es que estén nuevos, que estén blanditos, para que no estén sudos, no se los tienes que comer luego, luego. Pero hace cuenta que es entre una guamita, chicloso, no sé, pero son de arroz, forrados de arroz, y se come todo y a sabor naranja. Me encanta, porque literal, comes esto, y bueno, en lo personal me recuerda a mis niñas, si no los has probado, te lo recomiendo, son ricos, es un dulce japonés, y les voy a decir algo. Yo cuando la niña, me comproba un montón de cajitas, las abría todas, sacaba el premio, en este caso de la sticker, me acuerdo que antes seguían como juguetitos, aventaba los dulces, y ya es un acordado de los dulces, decía, bueno, de todos estos, ¿qué sabían? Déjame como otro, y bueno, pero ahora lo que menos me importaba el dulce en aquel tiempo, ahora lo que más me importa es el dulce. Para que se den una idea, a qué sabe, hagan de cuenta, es como un mochi, literal, porque como es de arroz, sí, es la textura de mochi, un poquito más durito, ¿va? Y si no los has probado, los quieres probar en los Asian Markets japoneses, es donde más fácil los puedes encontrar, también costaron 1.99, no sé si cuestan más barato o dónde, pero muy, muy, muy buenos, así que, muy provecho, bye, bye, bye.